Tengo el honor de hablar en nombre de los Estados miembros del Mercado Común del Sur, MERCOSUR, incluyendo a los Estados asociados de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a la presencia del señor Bruno Rodríguez, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Señor Presidente, MERCOSUR se basa en los principios de solidaridad, interdependencia y relaciones de buena convivencia entre nuestros países. Creemos que la tolerancia es la base que ha hecho posible la convergencia histórica en nuestro continente de los pueblos de todos los rincones del mundo. En América Latina, estamos unidos por el deseo de vivir en paz, promover la comprensión mutua, defender la independencia y la igualdad entre los Estados. A 53 años de esta política de asfixia económica contra Cuba, MERCOSUR y sus Estados asociados, consideramos que el embargo viola los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, en particular, la igualdad entre los Estados, la no injerencia en sus asuntos internos y la solución pacífica de las controversias. Tales medidas constituyen una transgresión al derecho a la paz, el desarrollo y la seguridad de un Estado soberano. Por otra parte, es importante resaltar que estas medidas contravienen las normas del sistema multilateral de comercio y la propia naturaleza de la Organización Mundial del Comercio OMC. El bloqueo contra Cuba viola los principios de la justicia y los derechos humanos, generando escasez y sufrimiento para toda la población cubana, limita y retrasa el progreso económico y social e impide el logro de los objetivos internacionales de desarrollo, incluidos los objetivos de desarrollo del milenio. Por lo tanto, lamentamos el hecho de que el embargo impuesto unilateralmente contra Cuba por parte de los Estados Unidos, prevalezca inalterable ya en pleno siglo XXI. El incremento de las restricciones a las transacciones financieras de Cuba con terceros países sigue siendo uno de los principales impedimentos para el diálogo directo. Señor Presidente, los Estados miembros del MERCOSUR y Estados asociados rechazan por principio las medidas unilaterales y extraterritoriales y creemos que estas medidas causan un daño irreparable al bienestar de los pueblos y obstruyen los procesos de integración regional. También condenamos la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias a los principios del libre comercio. El bloqueo ha sido el principal obstáculo al desarrollo económico y social de los cubanos, dificultando la cooperación internacional. Señor Presidente, el MERCOSUR y sus Estados asociados reafirmamos nuestro apoyo incondicional al proyecto de resolución contenido en el documento A barra 68 barra L.6 y reiteramos nuestro compromiso con el multilateralismo como instrumento legítimo para la solución de los conflictos y una manera eficaz de promover la cooperación internacional y el entendimiento entre los pueblos. Es evidente que las Naciones Unidas y la comunidad internacional rechazan estas medidas inhumanas, como lo expresó en el año 2012 cuando 188 Estados miembros votaron a favor de esta resolución. Tratar de disminuir las capacidades del Estado cubano al impedirle el acceso a los bienes para el sostenimiento de la salud, la educación, el desarrollo tecnológico y los alimentos sólo deteriora la condición social del pueblo cubano que tiene derecho al desarrollo. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba no es más que un ejemplo de políticas obsoletas que no tienen lugar en el mundo actual. Al aprobar este proyecto de resolución la Asamblea demostrará una vez más su voluntad política innegable para defender los ideales de la libertad, la solidaridad, el respeto a la soberanía y el derecho internacional. Muchas gracias. Y ahora voy a realizar una intervención a título nacional. Señor Presidente, la República Bolivariana de Venezuela reitera nuestro rechazo y denuncia al despiadado bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra el hermano pueblo de Cuba. Estas medidas son una violación flagrante del derecho internacional, particularmente el respeto a la soberanía de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en los asuntos internos de Cuba, la libertad de navegación y comercio y la solución pacífica en las controversias. Hemos insistido que estas medidas coercitivas, unilaterales, con efectos extraterritoriales, afectan la libertad de comercio internacional consagrada por la Organización Mundial de Comercio, al impedir que terceros Estados sostengan libre y soberanamente intercambios económicos, financieros y comerciales con la República de Cuba. Señor Presidente, no obstante, este ilegal bloqueo del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba no ha bloqueado la solidaridad entre los pueblos, en especial la cooperación y reciprocidad que existe entre Venezuela y Cuba. Un tema urgente para el bienestar de nuestro pueblo, como es el de la salud, ha sido una de las bondades de la cooperación entre Cuba y Venezuela. Quiero recordar que el 30 de octubre del año 2000, los presidentes de Cuba y Venezuela, Fidel Castro y Hugo Chávez Frías, suscribieron un acuerdo de cooperación de salud de trascendencia histórica para potenciar el sistema de salud venezolano. Mañana se cumplen 13 años de este acuerdo que ha contribuido a elevar los indicadores de desarrollo humano en Venezuela de forma importante y, por ende, el cumplimiento de las metas del milenio. Señor Presidente, pretender disminuir las capacidades del gobierno de Cuba por la vía del bloqueo es una acción intervencionista del gobierno de los Estados Unidos. Pero más grave aún es pretender castigar a la población para someter a un gobierno. Cuestión que resulta contraria a la naturaleza misma del sentir del propio pueblo norteamericano que seguro no valida esta posición. Señor Presidente, nuestro gobierno bolivariano, nuestro pueblo, exige al gobierno de los Estados Unidos de América el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General que ha venido adoptando por abrumadora mayoría desde el año 1991 y que conduzca al levantamiento inmediato y definitivo de ese inhumano bloqueo implementado desde hace más de 50 años y que constituye un castigo colectivo inaceptable moralmente. La eliminación de estas medidas unilaterales por parte de los Estados Unidos de América constituiría una manifestación de compromiso hacia el multilateralismo fundado en el respeto a la legalidad internacional cuya observancia es factor fundamental para el fortalecimiento de la paz, la cooperación solidaria, el desarrollo económico y el desarrollo social sostenible con respeto a los derechos humanos y al entendimiento entre los pueblos. Finalmente, y con gran entusiasmo, nos sumamos al respaldo a este proyecto de resolución A-67-L.6 el cual no es más que un clamor de la inmensa mayoría de los pueblos y gobiernos del mundo para que el gobierno de los Estados Unidos acepte las normas del derecho internacional. Muchas gracias.